circunferencia para un lado y para el otro listo, estamos con la pelota medicinal de 3 kilogramos se puede hacer con una bola o una pelota normal, si claro para iniciar les recomiendo la pelota simple y después puede utilizar esta que es extraordinaria para este ejercicio para este tipo de entrenamiento comenzamos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente!